¿Cómo están amigos? Les traemos información oficial, un aviso importante de último minuto. Hace una hora aproximadamente, la licenciada Ariadna Montiel, que es la secretaria de Bienestar actual, publicó en sus redes sociales un aviso e información importante relacionado con el pago de las pensiones, el adelanto de los dos bimestres que se reciben por veda electoral. Esto en relación al operativo de pago, como bien sabemos el operativo de pago corresponde o se les efectúa a personas que no cuentan con una tarjeta bancaria del Bienestar y que reciben sus apoyos a través de ventanilla, planilla en efectivo y bueno, aquí nos dicen las fechas en las que se estaría ejecutando este operativo de pago a nivel nacional. Sin embargo, pues hay que estar atentos a cada localidad ya que ahí es donde les van a decir la fecha exacta en la cual ustedes tendrían que acudir. Como bien sabemos, ya iniciaron los operativos de pago, ya están pagando en algunos municipios, comunidades. Entonces hay que estar al pendiente de las redes oficiales de tu estado, de tu municipio. En una página de Facebook que nosotros llevamos, estamos publicando toda la información que recibimos de las delegaciones del bienestar o mejor dicho no la recibimos, sino que la recolectamos, la buscamos para publicarla y de esta manera ayudar a todas esas personas a que sepan en qué fecha día horario les estarían entregando su dinero. Entonces las fechas del operativo de pago, del pago de las pensiones sería de el primero al 21 de marzo. Les vamos a dejar el enlace de esa página aquí debajo en la descripción y en el primer comentario para que la sigan, ya que a través de esta ustedes van a estar mejor informados de todos los programas y pensiones del bienestar. Algo que resaltó aquí en la descripción de la publicación la misma licenciada Ariadna Montiel es el siguiente mensaje. En caso de que cobres tu pensión a través de tarjeta bancaria, debes estar al pendiente de información oficial sobre la fecha en que se realizará el depósito primero los pobres. Entonces amigos, pues esta es la información que les queríamos proporcionar el día de hoy. No se desesperen, ya falta poco. Todas aquellas personas que cobran en tarjeta bancaria están en espera. Sin embargo, pues no nos han dado información de fechas exactas, pero pues ya se espera que en próximos días se esté depositando. Solo hay que verificar el saldo de sus tarjetas llamando por teléfono. El video que subimos por la mañana les indica cómo marcar dependiendo del banco que tengan. Entonces amigos, hay que estar al pendiente. Cualquier novedad nosotros les vamos a estar notificando. No olviden suscribirse, activar la campana de las notificaciones y seguirnos en nuestras demás redes sociales. Pueden dejar sus comentarios aquí debajo de este video. Si ya les llegó el depósito, si ya cobraron a través de operativo de pago, de dónde son. Y bueno, por ahora me despido. Nos vemos en un próximo video. No olviden regalarnos un like. Chao.